Mi proceso creativo y aprendizaje. Decía que era el multifacético maestro Rafael Gelaunter. Porque siendo muy joven yo era reconocido como el notabilísimo escultor y también realicé trazos pintorísticos. Esta es una de ellas. La cual se encuentra en un museo en los Estados Unidos. Una de mis esculturas más importantes fue el monumento a Barrundia en el Cementerio General en 1905. Además puedo mencionar el monumento a Isabela la Católica en 1915 en la ciudad de Guatemala. El monumento a los líderes de la independencia en 1934-1935. El mausoleo de Jacinto Rodríguez Díaz en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1932. También el monumento a Justo Rubino Barrios en 1941. Y el monumento al trabajo en zona 5, La Palmita, Guatemala. Este fue realizado el 26 de mayo de 1931, año en que se inauguró el monumento al trabajo. Dicho monumento fue solicitado por el presidente Lázaro Chacón. Sin embargo fue en la gestión del gobierno de Jorge Ubico. Cuando se coloca Inaurúa en el lugar que hoy por hoy ocupa. Gracias por seguir mi trayectoria en estas cápsulas. Bueno, buscar el vestuario de Jela Gunter pues me fue muy poco fácil. Porque saqué el clóset de mi hermano. Y lo investigué en internet, en varias páginas. Especialmente encontré una página en Facebook que habla bastante de Jela Gunter. Y había mucho documental de él. Pues a mí como personalmente me queda como de enseñanza o de aprendizaje. Que el maestro Jela Gunter pues fue un gran artista. Que se dedicó a poder embellecer Guatemala. Y se esforzó en dejar una buena trayectoria artística. Me encantó mucho poder realizar estas cápsulas. Y espero que les haya gustado. Gracias.